Hay una cuando salga. ¿Que salga? 50. 40. 40. 50 y más. 5. 5. 5. ¿Qué pasa si se ve la que recibe? ¡Dení, que un desagüe! ¡Dení, que un desagüe! ¡Mira cual cuba! ¡Mira cual cuba! ¡Ahora se está oyendo el cubo! ¡Ahora se ve la llamada! ¡Ah! ¡Yo pensé que ya lo habías tirado! ¡Por eso está respingando! ¡Por eso está respingando! ¡Noova! ¡Oooo! ¡Oo! ¡Ayúdame! ¡Ronald! ¡O mira cual!